¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. En esta ocasión les doy la bienvenida a otro video más de Territorio Vaquero. Los invito a que se queden conmigo hasta el final de este clip porque el día de hoy tenemos la historia de una ganadería que está repuntando bastante fuerte en el estado de Morelos y están listos amigos para recorrer todo el territorio donde el jaripeo es un asunto de cada fin de semana. Hoy estamos con Rancho Santo Tomás de Pedro Villanueva de Huitzililla aquí en el estado de Morelos. Bienvenidos a Territorio Vaquero. Territorio Vaquero. Una tierra sin fronteras. Amigos, como les decía, en esta ocasión les quiero contar la historia de esta ganadería y pues quién mejor que es su protagonista, el ganadero, nuestro amigo Pedro, que hoy está con nosotros a quien le damos la bienvenida a este canal para que platique con ustedes, para que nos cuente pues la información que tiene que ver con esta ganadería que está, la verdad, las cosas destacando mucho. Está disponible para que ustedes la consideren llevar a sus eventos, a sus fiestas, en fin, en donde se requiera el espectáculo del jaripeo mexicano. Amigo Pedro, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo Jorge. Buenas tardes. Aquí era. Bienvenido al Rancho Santo Tomás. Bueno, estamos, amigo, en esta ocasión con las cámaras de Territorio Vaquero queriendo conocer la historia de tu rancho, cómo existe esa conexión de tu persona hacia el jaripeo. Si es que es un gusto que viene de familia, ¿cómo se da, amigo, el gusto para que Pedro Villanueva quiera estar presente en el jaripeo mexicano? Pues mira, Jorge, aquí mi papá y mis tíos todo el tiempo han tenido animales y pues hace cuatro años para acá empezamos con esa idea de traer toros americanos y la primera plaza que fuimos a presentar los toros fue en San Francisco de Asís, de aquí de la Colonia Velardo. Esa fue la primera plaza que jugamos, estrenamos a un toro que le llamamos La Bestia, el Pocernay y el Menonita, que fueron los primeros toros americanos que trajimos al rancho. Muy bien, así empieza, amigo, la conexión, el gusto, la cosquillita por querer entrarle al jaripeo. Haciendo un poco de historia y yéndonos a datos un poco más concretos, ¿por qué se llama Santo Tomás? ¿Quién le pone este nombre? ¿Cuál es el significado para ustedes como ganaderos, como familia? Platícame acerca de este punto en especial. Mira, al rancho Santo Tomás, le puse rancho Santo Tomás aquí al rancho porque es el patrón del pueblo. Yo acostumbro que cada año, el 21 de diciembre, le llevo su música al patrón. Y de ahí para cosas, así le puse, nació ponerle al rancho el nombre del patrón. Platícame la historia del logotipo, la gente pues como sea, también va identificando las ganaderías por la imagen, por el logo con el que se presenta, quién lo hace, quién te lo diseñó, de quién fue la idea, cómo se fue dando este concepto para que la gente ya conozca tu ganadería de esta manera. Pues el logotipo fue una idea de mi compadre, Maraquiel, él fue el que nos echó la mano a buscar el logo para ponérselo al rancho. Pues bueno, le mandamos amigos, un saludo a los amigos de Representaciones MX, Mara Martínez, un saludo bien grande, que también forma parte de este equipo de trabajo de Rancho Santo Tomás. Otra de las preguntas amigos, también importantes, para que nos vayamos dando cuenta de la historia de este rancho, platícame amigo, cuál ha sido el proceso en el que ustedes han tenido que darle duro y todos los días, para el día de hoy tener un rancho ganadero. ¿Con qué toros se arrancaron? ¿Cuántos fueron? ¿Dónde los consiguieron? En fin, el crecimiento de esta ganadería desde sus inicios hasta el día de hoy amigo. Mira, los primeros toros fue el, te digo, el Pokernay, la Bestia y el Menonita. Y de ahí para acá, pues hemos estado buscando en diferentes lugares. Tenemos un amigo que nos manda los toros de Estados Unidos, y nos ha estado poniendo muy bien las cuevas aquí en México con ellos. ¿Tienen un estilo ustedes como ganaderos para el tipo de toros que buscan? ¿Les gustan de alguna, alguna, con alguna característica especial, algún tamaño, peso, no sé? ¿Qué es lo que buscan en los toros cuando los van seleccionando? Pues fíjate que no nos hemos fijado mucho en el físico, nos fijamos en el reparo que traen, pues. ¿El juego? El juego que tienen ellos. El físico dice que trajimos un toro que le pusimos el zapocholo, que estaba muy panzón y era un muy buen toro. Y a lo largo de todos estos años, amigo, dame algunos nombres de los que ya han tenido aquí en Corraletas. Estamos hablando, si no me equivoco, de cuatro o cinco años ya del rancho, ¿no? Cuatro años, Jorge. Estuvo un toro el golpe bajo, se lo vendimos a Oscar Ocampo. Unos toros que suelan para Oaxaca, el Changuito. Se fue para el rancho San Miguel, se lo pasamos a ellos. Y más toros. Apenas últimamente se llevó Oscar, el ilusionista. Hoy con él es Fuerza Sagrada, es todo lo que salió de aquí, de este rancho. Quiero aprovechar, amigo, Jorge, tu cámara, para mandarle un saludo a todos los empresarios, ayudantes municipales, a los comités de fiestas patronales que nos han invitado a sus eventos, ¿verdad? Les las gracias y, pues, que sigan pendientes de lo nuevo que va a traer Rancho Santo Tomás, para que nos sigan invitando a sus fiestas. Amigo Pedro, otro dato que quisiéramos saber acerca de tu ganadería. Dentro de este recorrido que has hecho en las plazas, donde te han invitado, seguramente te has tenido que topar con buenos jinetes, buenas palomillas. ¿Qué hay de eso, amigo? ¿Qué me platicas de los grandes equipos que tienen una mayor presencia en México? ¿Con qué palomillas importantes has tenido que coincidir? Lógicamente, haciendo equipo para dar un buen espectáculo, pero al final, ya abriendo puertas en el cajón, amigo, cada quien busca su interés, y los jinetes van por la queda. ¿Con quién te has enfrentado? Mira, con la novencia de Rajar, don Pepe González, los guerreros de Oaxaca, Pegasos de Oaxaca, las estrellas de Tilingo, Traviesos de Apataco, los amigos de Tlaxcualpan, los polones de ahora, ¿cómo se llama su palomilla? El charro enamorado de Tlaxcualpan. También a las palomillas locales de la región. Ok, otra pregunta, amigo, para continuar con esa entrevista, ¿de qué monta te acuerdas de aquellas especiales bonitas que te hayan gustado de tus toros, con algún jinete importante? Independientemente de en qué plaza se haya dado, tiene que haber de pronto por ahí alguna jugada de tus favoritas. ¿Cuál sería, amigo? Platícame, ¿dónde fue contra qué jinete y cómo se llevó a cabo la jugada? Mire, amigo Jorge, de pronto, así no me viene el nombre del pueblo, pero fue el orito blanco con la loba de Yautepec. Fue muy buena al principio y fue muy dramática, porque el toro sí se quitó, se quitó de una manera muy especial a la loba. Y no es cualquier jinete, amigo, la loba de Yautepec. ¿Alguna otra de la que te acuerdes, bonita, especial, que te haya gustado? Pues mira, otra monta, recientemente la del enano de Galeana con el general de la mafia, aquí en la plaza de toros de Estepango, Morelos. ¿Dónde han estado? ¿En dónde se han presentado? Si tenemos que hacer referencia, amigo, de las zonas o el territorio más jaripellero de México, si tenemos que hablar de los estados donde hay presencia más fuerte de este tipo de espectáculo, platícame, ¿dónde ha estado Rancho Santo Tomás? Pues hemos estado en Guanajuato, aquí en Morelos, no se diga, en Oaxaca, en Puebla y en Guerrero. Ahí hemos andado recorriendo con los toritos que traemos. De las plazas más importantes que de pronto te acuerdas ahorita, más o menos ubícame en qué escenarios han visto el espectáculo de Rancho Santo Tomás, amigo. La plaza Coliseo de Salamanca, Guanajuato, Villa de Mitla, Oaxaca, en Estepango, Morelos, son algunas por mencionar. Yo recuerdo, amigo, una invitación que se te hizo para que estuvieras presente allá en el estado de Colima, en la Petatera. Platícame de esa fecha en concreto, cómo se dio la circunstancia para que te invitaran, qué tal te fue, qué toro llevaste, en fin, todo lo que tuviste que hacer para cumplir un compromiso que a fin de cuentas es parte de la historia de tu ganadería. Ahí nos hizo la invitación del amigo Miguel Martínez, de los demonios empretalados. Llevamos un toro que se llama Pies de Plomo. Estuvimos ahí en esa plaza de la Petatera, de Villa de Álvarez, Colima. Más o menos, ¿qué tiempo te llevó el recorrido desde aquí de tu rancho para llegar al compromiso y todo lo que tuvo que implicar esta visita? Pues más o menos alrededor como de unas 12, 13 horas porque nos hicimos en el camino ahí con los muchachos para llegar a la Petatera. ¿Y qué se siente amigo? Al final, pues es una buena experiencia como ganadería, hay que ser honestos. Llevas el nombre del estado de Morelos, el nombre de tu ganadería a otro lado, al final debe ser una buena experiencia como ganadero. Platícame, ¿cómo te sentiste? No, pues muy contentos de que nos hayan hecho la invitación. Como usted lo acaba de decir, es una plaza de las emblemáticas del Jaripeo, ¿no? Y pues nos dio mucho gusto que nos haya hecho la invitación del amigo Miguel Martínez. Y el día de hoy, amigo, vamos a platicar ya concretamente de la oferta de espectáculo con la que hoy se cuenta. ¿Qué toros tienes? ¿Cómo se llaman? Dame un panorama general más o menos de lo que hay disponible para que la gente que quiera contratar a Rancho Santo Tomás lo considere tomando en cuenta los nombres que nos vas a dar, más o menos la historia breve de cada uno de los ejemplares para darnos un punto de referencia a dónde estamos parados y de qué calibre son los ejemplares que aquí tienes. Pues mira, hoy sí que aquí hay mucha tela de dónde cortar con los toros. Tenemos uno que se llama Duele Vida, El Vagabundo, El Orito Blanco, General de la Mafia, Cebollero, Megatron, Pies de Plomo, Poeta y Loco y más toros que están por estrenarse, amigo. Bueno, pues amigo, ¿se vienen los proyectos a futuro? Quisiera que me platicaras, ¿qué tenemos en la agenda, amigo? Bueno, ahorita próximamente estaremos pisando la Monumental de Morelia, Michoacán con el amigo Jesús Reyes Malboro. Él nos está haciendo la invitación para ir ahí a la Monumental de Morelia, primeramente Dios. Bueno, amigo, pues la verdad las cosas, amigos, de Territorio Vaquero que estamos enterándonos de una información bastante valiosa e importante de otra oferta de trabajo, de otra oferta de espectáculo y la verdad que nos da muchísimo gusto, amigos, que los ganaderos mexicanos, los que se dedican propiamente a la modalidad de jaripeo, tengan esa proyección, tengan esa presencia y pues no es la excepción, amigos, es una ganadería importante que representa dignamente al estado de Morelos. Los quiero ubicar geográficamente, estamos en la zona oriente del estado, colindando hacia el estado de Puebla para que tengan de pronto un punto de referencia más exacto de dónde está ubicado este rancho y esta propuesta de jaripeo. El rancho Santo Tomás de Pedro Villanueva. ¿Qué mensaje le darías tú a los seguidores que no conocen tu rancho pero que probablemente a partir de este video ya le pongan un poquito de atención? ¿Qué mensaje le darías también a tus paisanos, a tu gente, a la afición que te sigue, al pueblo que representas? Esas palabras que vengan del corazón, amigo, para toda esa gente que sigue tu ganadería. Pues darle las gracias a la gente que comparte los videos de los toros, la gente que nos sigue en las diferentes redes sociales y pues esperen nuevos ejemplares que están por llegar. Muy bien, amigo, pues yo te quiero dar las gracias. La verdad que ha sido un gusto que en esta ocasión nos hayas dado la oportunidad de visitar tu rancho. Aquí estamos, amigos, en las corraletas de Rancho Santo Tomás del amigo Pedro Villanueva. Yo los invito a que le pongan mucha atención. En la parte inferior de la pantalla están apareciendo los datos, los teléfonos para contratación. Así que, amigos, ahí está la propuesta para que ustedes lo inviten a su jaripeo, a su fiesta, al espectáculo que quieran ustedes presentar allí en sus localidades. Yo les doy las gracias y los invito, amigos, a que con muchísimo gusto sigamos recorriendo el territorio, el territorio vaquero. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!